Ven Sentir No estoy Sentir Que Me alejaba Estar Dentro De Otro Y ver Que no Cambia Nada Soy De No Paz También Incandescente La Pien En La Que Es Es Mar Es Un Mar Pequeño Que Que Me Transplanten A Otro Corazón Que Que Me Lleven Sin Timor Soy Un Kamikaze Pero Tengo Tengo Miedo A Explotar En El Aire Y A Quedar En Quer Em Le Cu Snake Tengo Tengo Lead Tengo Me ва É A E Tem Tengo meeting Que me trasplanten a otro corazón Que me lleven sin timor Soy un kamikaze, pero tengo miedo A explotar en el aire A quedarme quieto A explotar en el aire A explotar en el aire